Scorpión, elemento agua del zodiaco, bienvenido otra vez a este canal. Si tú eres nuevo, yo te invito a que te suscribas. Hay un letrero en rojo aquí que dice suscribirse, tú le das clic ahí, quedas suscrito al canal. Lunes, miércoles y sábados estamos respondiendo preguntas gratis en un en vivo, en tiempo real, interactuando ustedes y yo, respondiendo preguntas totalmente gratis. No te lo pierdas, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal. Empecemos entonces, veamos qué tiene esta semana para ti. Te recuerdo que eso es algo general, tienes que saber escuchar tu mensaje. Vámonos con tu inicial mágica, inicial de poder. Sabes que puede coincidir con el nombre de una persona especial, alguien nuevo que vaya a llegar a tu entorno, una persona que esté pensando en ti. Puede coincidir con su nombre, su apellido o su signo zodiacal, estas iniciales, para que las tengas presentes, las tengas pendientes, listo. Vamos a ver consejo astral espiritual de manera general. ¿Cuál es el consejo que hay? ¿Cuál es el consejo que te quieren dar mis guías? De manera general, ahí está el mensaje. Cinco de báculos. Tendrás que luchar, pelear contra una persona. Parece que alguien se enfrenta ante ti. Una semana conflictiva, una semana donde estarían provocándote. Alguien quiere sacarte de tus casillas, quiere hacerte la vida imposible, quiere hacerte la guerra. No te dejes, mantente la calma. No permitas que te perturben tu paz interior, tu tranquilidad. En este caso, prioriza tu estabilidad y tu tranquilidad. No, no le des gusto a la gente de verte mal. Vamos a ver cuestiones laborales y económicas. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se aproxima? ¿Qué tiene preparado el destino inmediato para cada uno de ustedes? Vamos a verlo justo en este preciso momento. Ok, trabajo. Proyectas hacia el futuro, diferentes situaciones. Sí, dice que poco a poco se van a ir desarrollando cada una de ellas. Me aparece aquí una firma, una llamada de un documento. Parece que varias personas están pendientes de eso. A ti te van a llamar pronto. También me habla de que estás en una deuda y eso te preocupa. Piensas que tienes que pagar un dinero quizás. Y aquí aparece la carta del rey de copas que dice que te van a proveer de ese dinero. Sí, así que mantén la calma y la tranquilidad. Aquí dice discusiones en cuestiones de trabajo. Parece que hay cercados con personitas, compañeros de trabajo, jefes. Sí, mantén la calma, la espiritualidad, la paz. No permitas que te sacan de tus casillas porque aquí podría ocurrir algo que ya no puede remediarse, como por ejemplo despedirte de tu trabajo. Así que cuídalo. No te dejes quitar las cosas. A veces la gente lo hace solamente por dañarte. Consejo astral y espiritual en cuestiones amorosas. Vamos a ver cuál es el consejo que tienen mis guías, mis astros para ti. ¿Qué es lo que te quieren decir? ¿Qué es lo que te quieren manifestar? Para solteros, parejas y exes. ¿Cuál es el consejo en el amor de los ángeles? ¿Sí? ¿Qué te quieren decir? Ahí está. Cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales se están avisando, ¿sí? Aquí es algo importante. Dice, en cuestiones sentimentales, sabrás o notarás ciertos detalles mínimos que hacen o que te envían un mensaje extra, ¿no? Dice que quizás una persona se demuestra de una manera, pero en realidad es otra, es de otra manera. Dice que te das cuenta en esos pequeños detalles. También me habla que una persona está tratando de cambiar por ti para tener una mejor versión para ti. Una persona se va a esforzar o se está esforzando por agradarte. Alguien definitivamente quiere hacer las cosas bien contigo, tiene un plan para ti, tiene un plan contigo. Esta persona se proyecta a futuro contigo. Así que si tú sientes exactamente lo mismo, ve porque aquí está la persona de tus sueños. En cuanto a exparejas, me dice, estás ciego y no quieres ver lo que realmente todo el mundo ve y es obvio, ¿no? Así que quítate esa venda de los ojos y mira la gran verdad. Cuestiones sentimentales. Entonces vamos a ver, empecemos con los solteros, continuamos con exparejas y finalmente vamos con exes. Empezamos con la carta del colgado, lo dicho anteriormente. Quizás muchos de ustedes, bueno, aquí sale otra carta. Quizás muchos de ustedes ahora mismo se encuentran en una encrucijada, ¿no? Porque no saben en sí qué hacer, no saben cómo comportarse ante una situación. Y la carta del colgado dice que no encuentras salida, ¿sí? Entonces te están invitando a que esta semana es una semana de reflexión, una semana donde no puedes quedarte allí mirando lo que no sucedió, mirando a tu pasado y decir por qué esa persona no me quiso, por qué no se dio esto con tal persona. Dice que esta semana es una semana para mirar hacia el futuro, mirar esas opciones nuevas que te están poniendo en el entorno, ¿sí? Dice que tienes que abrir un poco tu mente, estás un poco cerrado, cerrada y te centras en lo que perdiste, te centras en lo que no fue, en lo que no está y no te das cuenta de las oportunidades que están allí para ti. Así que esta es una semana para que analices lo que hay en tu entorno. Hay un camino, te espera un camino largo por recorrer. Esto apenas es el inicio. Creías que era el fin, pero realmente apenas es el inicio de lo nuevo. Las personas que están hablando o conociéndose con alguien, sale la carta del rey de copas. El rey de copas es una persona que tiene sentimientos ya, una persona que realmente está con el todo por el todo contigo. No veo que simplemente sea un gusto. Parece que esta persona tiene sentimientos más allá contigo, tiene intenciones más allá contigo. La carta del seis de copas dice que las cosas van a estar duraderas. Alguien aquí quiere esforzarse contigo, quiere hacer las cosas bien, va a continuar saliendo contigo de tal punto que veo que se puede hasta formalizar una relación, ¿no? Parece que alguien definitivamente quiere todo a tu lado, mi querido Scorpio. Se trata de alguien del signo de agua, igual que tú, o podemos estar hablando de un cáncer, ¿no? Pisces o Scorpion. O me hablan aquí también de un signo de Libra. Sí, lo veo muy fuerte el signo de Libra aquí. Sí, me dice esta semana es una semana importante y dice que el día viernes, sábado te estarán invitando a algo, pero priorizarás a una persona antes de irte por allá. No sé a qué te invitan. La gente que ya está saliendo con alguien, sale la carta del siete de báculos. El siete de báculos es la carta de las opciones, pero ya tienes una, ¿no? Es decir, que te rodea pretendientes, te rodean personas que quieren una oportunidad contigo o puede ser viceversa. Sin embargo, como puedes ver aquí, ya tomaste algo en la mano, ya tienes algo en la mano. Ya a pesar de que los ofrecimientos estén, ya tienes escogida a una persona. También me habla que hay personas que son muy iguales y muy comunes y hay dos personas que son totalmente diferentes, que son esa persona con la que estás saliendo y alguien más que puede dañarte un poco la mente. Curiosamente, cuando estamos entrando en relaciones, cuando nos entregan lo que quisimos siempre. Hay una persona que tú quisiste siempre tener esa persona o una oportunidad con esa persona y apenas ahora te la van a dar. Entonces ya estará en tu decisión si la tomas o la dejas. Sí, veo a un Leo también por aquí rondando. Me dice aquí, a alguien le gustas, pero no se atreve a decirlo porque es orgulloso, orgullosa y no quiere que tú de pronto lo tomes en su contra. Sale la carta del paje de espadas que me dice, deja el miedo, di la verdad. Tienes miedo a decir lo que realmente sientes porque no quieres ser herido, ¿no? O quizás hay una situación que te molesta con esa persona con la que estás hablando, pero no se lo dices. Recuerda que tienes que comunicar las cosas, no buscando la manera de herir a la persona, sino por el contrario, buscando la manera de solucionarlo y que no se dañe esto. La comunicación será importante en esas nuevas conexiones que estás haciendo esta semana, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es las parejas. ¿Qué hay para las parejas de este signo zodiacal que trae el destino inmediato para ellos? Alguien espera un cambio real, ¿no? Alguien espera un cambio real, sin embargo, veo que será bastante difícil, ¿no? Veo que algunas parejas esta semana arrancan una semana difícil. Sale la carta del siete de oros que me habla de necesidad económica o necesidad sentimental. Parece que una de las dos cosas afecta la relación. Me acompaña la carta del cuatro de copas que son decepciones. Quizás una pareja de uno de ustedes dos estará decepcionado del otro. Sin embargo, veo que habrá diálogo y conversación y hay solución a ese problema, ¿no? Esa persona lo comunica y lo pueden solucionar. Para lo que es ya el resto de la semana ya viene la estabilidad que siempre ha caracterizado esta relación. Si la carta del carro me habla de transformación y avance. Y la carta del diez de espada dice que subsana ese dolor. Si esa ansiedad, esa incertidumbre, eso que hubo al inicio de la semana, al final de la semana ya no está. ¿Por qué? Porque viene acompañado diez, diez, veinte y dice la carta del diez de copas que es la carta de las reconciliaciones, del amor puro, amor verdadero, ¿no? De la confianza absoluta. Se recupera esa confianza. Ese dolor se va, ¿sí? Se habla sobre ello y se va y viene la tranquilidad y la paz espiritual para ustedes. Miremos exparejas, exconexiones, gente del pasado, personas con las que te has involucrado antes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que hay que se aproxima? Vuelve, pero no vuelve tu ex. Vuelve alguien con quien tú hablaste anteriormente. Tu ex no es. Es alguien con quien hablaste o trataste anteriormente, que conociste en la universidad, en un trabajo, ¿no? Que fue tu amor platónico, que fue novio, novia tuya, pero en un pasado, muy atrás. Alguien que no es tu ex reciente. Puedo ver que no es esa persona que estás pensando ahora, sino otra persona que te viene y te toma por sorpresa, ¿no? Es una persona que no te dañó ni te dolió, por el contrario, una persona con quien no se pudieron hacer las cosas como deberían ser. Dice que te va a contactar mediante redes sociales o mediante redes sociales ha estado muy pendiente de ti, ¿no te lo ha dicho? Pues parece que reaparece, ¿no? Esta semana reaparece una persona a finales del mes de agosto, a esa persona reaparece. Me acompaña la carta de la estrella y me dice, parece que ahora sí es el tiempo de ustedes. Parece que en un pasado no pudieron hacerlo, pues ahora mismo están ya preparados el uno para el otro. Es lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones y los espero aquí en los en vivos. Que mi Padre Celestial y el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Chao, chao.